Música Y si ya los valientes hacemos nuestro canto con vida emoción Y de pronto a las pasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que trepido y fuerte a la guerra Madrid se lanzó Cuando el peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Música En los sueños se les merece que se estraba en valencia y se ríe Si en su pecho la llama no crece que intenta el heroísmo vivir Más que es que ya la inúmita y grana siempre a ti la gente alzará Que si jueguen mil veces estraba otras lanzas felices habrá Música